Mira, es el gorro, el gorro me lo dio. Bueno, no, me voy a cambiar. Bueno, pues sabes lo que te digo, que yo... Esto es para ti. ¿Qué pesa? Que yo me voy a dar una vuelta por ahí. No, para nada. Yo te estaba viendo sufrir ahí arriba, Ander, en plan de... Dios, ¿de qué llora? Joder, macho, cómo pesa. Espérate, ya verás la peluta, aparta. Sí, a ver. Es que hemos tenido... ¿Dónde está? ¿Cali? ¿Cali está bien? Bueno, en el caso de que me ha empezado la pasarela, hay concursantes que no están... Ahora tenemos que hacer un poco de tiempo hasta que lleguen los concursantes. Esto lo vas a decir. Lo tengo que decir yo. Vale. Todos los concursantes que habéis participado en pasarela y en todos, todos los concursantes que habéis participado tenéis un 10% de descuento en Cosplay Map, que es la tienda que hemos anunciado antes, es que está enfocada a los cosplayers, que venden cosas como el Inversion Sprite. ¿Estás hablando de cosplay? Sí. A ver. ¿Se soluciona? Sí. ¿Sí? Ahora va a empezar la pasarela de cosplay, ¿vale? Que los cosplayers pasarán por aquí, se posarán, harán una pose chula, y se irán, ¿vale? Entonces, hay una persona que iba a hacer la actuación, pero en los problemas técnicos, y luego me vamos a dejar para el final. Y después de todo esto, nuestro querido jurado va a salir a bailar por como le llamo yo. Pásame. Ahora, no da un fío. No da un fío. Voy a hacer. Es lo que hay. Es lo que hay. Manda. Si realmente que lleva los pantalones de los laceros, y ya. Y las faldas y todo. Vamos a seguir presentando a gente para la pasarela. Y nuestra siguiente participante es Adaira. 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 Es mayor el que yo. Oye, pues se ve todo bien. Adaira viene de Annie del LOL. Así que, por favor, tira para adelante. Haz tus poses. Muestra tu cosplay. Y si el de sonido, si quiere, pone un poco de música, pues no estaría mal. Algo para animar, ¿no? De fondo. Vamos a animar un poco el guitarro. Claro. Oye, el año que viene. Un aplauso para Annie. Siempre hay uno que aplaude descoordinado. Y no sé quién es. Joder, Pablo, ¿qué te pierdo, tío? Nuestro siguiente participante es Raquel, que viene del Orco del Líneas 2. El lineaje. El lineaje. El lineaje. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso. A ver, descoordinado. Oye, oye, oye. A ver un ambiente rosa, por favor. Así, muy íntimo. Yo con esto me vuelvo. La verdad que la película de Wow en las batallas ganaría muchísimo con esta música, ¿eh? Tú imagínate a los orcos dándose de leches con esta música de fondo. Te dicen por aquí, hostia, vaya mariconada. Sí, ¿verdad? ¿Tú qué música la pondrías? Conada, joder. Es guerra. A luchar, coño. Viva la sangre. A ver, ¿dónde estás? Estoy sentado. Estoy sentado un poco. Ven aquí. De Lisbona. Voy para allá, voy para allá. A ver, hay mucha gente aquí que juega la rosa. A ver, presentando así que ya que trabajas tú. Pero aquí no sé por dónde vamos. Es que vaya hoja más sucia, ¿eh? No. No. Muy bien, gracias. De nada. Sí, sé que es mi gente, pero está todo guapéado. ¿Cómo que no? ¿Qué es todo eso? Bueno, siguiente participante es Manny que va de Satsuki de Kill la Kill. ¿Manny? ¿Qué Manny? No. No, Manny es la que se lanzó la última. Ah, pues era spoiler. Adán, sí, Adán Alonso Villa y Iván Infantes que van del Cazador de Brujas, del Sacerdote Guerrero de Warhammer. Te han hecho mucho caso con la música, ¿eh? ¿Alguien sabe hacer Big Boss? Bueno, sí, venga, ¿alguien sabe hacer Big Boss? ¿Alguien por allí? No es Big Boss, ¿vale? Hola, nena. ¿Tú sabes hacer cositas con la boca? Sonido, 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 sonido. No es censuradas al público. Ay, por ahí. Es que estamos teniendo un momento íntimo aquí. Muy íntimo. A ver, todos sabemos que Final Fantasy ha sido una excusa. O sea, cuatro tíos en un coche durante un viaje. En una tienda de campaña. Lo han dicho por ahí detrás. Bien visto, bien visto. Además, hay un momento en el juego donde hace Noctis. O sea, no es spoiler, ¿vale? Llega pronto y le hace a Noctis. ¡Hey! ¡Pah! Y le da en el culo y hace Noctis como... Lo que te gusta, tonto. ¿Qué ha pasado? Es como muy fanservice, pero light, light. Y todas las fangues. A ver, el siguiente era mío, ¿no? Sí. Venga, te lo voy a dejar que te guste. Hombre, tenemos a Cristian. Y esto tenéis que decirlo vosotros, no yo. Que va del capitán... Jack Sparrow. Jack Sparrow. Capitán. ¡Para mí solo hay un capitán! Capitán. ¡Para mí solo hay un capitán! Tengo un tajón de tijeres para... Con la tijera de un troco. ¿Cuál es tu frase de pulpo que nos representaste de David Young en el ECC? ¿Temes a la muerte? La gente, la gente de verdad, que nos ha pasado, nos han quitado la música, nos han apagado las luces. Los cafés, las mantas.